Hola, ¿qué tal? Es un gusto saludarles. Mi nombre es Mauricio Salazar, actual director de la Escuela de Administración de Negocios y del Sistema de Postgrados de la Universidad Castro Carazo. Quiero invitarlos al inicio de elecciones de nuestros sistemas de postgrados a partir de este lunes 25 de junio del 2018 en los postgrados en Administración Generalista, Banca y Finanzas y Desarrollo del Talento Humano. Hemos diseñado además ambientes de aprendizaje acorde a las necesidades actuales. Además, hemos creado un sistema de becas para egresados como usted para premiar la fidelidad que a través de tantos años ha tenido con nosotros. Por favor, ingrese a la página www.castrocarazo.ac.cr. Escríbanos, acérquese y que tenga un excelente día.